Empresarios y autoridades gubernamentales consensuan en agilizar y reducir los trámites destinados a la importación de diésel en 10 días. La jornada de hoy, el gobierno junto a diferentes sectores llevó a cabo el taller para la capacitación de importación de combustible, donde se determinó que el gobierno central y empresarios acuerdan reducir tiempos y requisitos para la importación directa del combustible. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y YPFB han colocado personal específico que va a facilitar todos estos trámites a todas las personas, empresas, sindicatos u otro tipo de entidades que estén requiriendo lo que sería la importación directa del combustible. Se planteó una modificación al decreto supremo 4911 y al decreto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el fin de que podamos reducir lo que serían los requisitos y de esa manera podamos hacer este procedimiento más efectivo. Bueno, actualmente ya existen cinco empresas inscritas en lo que sería la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Sustancias Controlar registradas. Está un proceso de inscripción tres y hay un requerimiento de información por siete empresas más. Esto ya es de manera permanente, este decreto ya existe. Por su parte, el sector empresarial señaló que se determinó el trabajo preciso para que se realice de manera eficiente y efectiva. Hizo un llamado a empresas que requieran el uso de esta importación de diésel que beneficiará a varios sectores. Se determinó el trabajo preciso. Lo que se viene hacia adelante ya es la preparación para lo que es la cosecha de la campaña de invierno al concluirla y la preparación de la campaña de verano. En el sector forestal también esta es la ventana de oportunidad para la safra. Esperamos nosotros que en el menor tiempo posible. Empresarios y productores se reunieron con el gobierno nacional para tratar el tema de la importación de combustibles. Desde ANAPO destacan la importancia de este tema, garantizando el carburante a nivel nacional. Para Jaime Hernández, gerente de la Asociación de Productores y Oleaginosas y Trigo ANAPO, resaltó que en esta reunión con el ministro de Hidrocarburos se hará conocer mecanismos para la importación del carburante. Y en todo caso, en la reunión que hemos tenido el sábado con el presidente Arce, uno de los puntos que se ha analizado ha sido precisamente el de combustible. Y ahí se nos ha garantizado que el abastecimiento para el agro está totalmente garantizado. Entonces, nosotros confiamos en las autoridades. Estamos muy prontos ya a comenzar la siembra de verano. Y conocemos que es importante que el diésel que se necesita precisamente para poder sembrar, esté garantizado. Y en ese sentido, pues, confiamos en el compromiso que se nos ha dado en ese momento. Así mismo, el presidente de los empresarios privados cruceños manifestó la importancia de la reunión con autoridades nacionales por el tema del combustible en el sector. Estamos viendo avances. Hay muchas otras cosas las cuales ya se han concretado en distintos sectores, que fueron plantamientos los cuales se hicieron desde diversas áreas como Feazacruz y otras tantas más a la ministra. Y se han avanzado con apia, prisa, con aduana. También se avanzó en la parte de la Cámara de Despachantes de Aduana. En fin, son muchísimos los trabajos que se vienen haciendo, pero necesariamente en todos hay que presentar cabalmente los resultados.